qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de la marca lamborghini porque lamborghini ahora estrena espacio en tokio precisamente la capital japonesa con este espectacular aventador ese único y bueno como sabemos este modelo con estilo oriental fue diseñado por el centro style junto al famoso diseñador gráfico japonés yohi yamamoto y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando alguien compra una máquina que cuesta como precio más de 300 mil euros algo así como 100 millones de pesos chilenos elegir y persona personalizar este este modelo es es una parte de la experiencia tan importante como como el conducirlo por primera vez bueno como sabemos las mismas firmas automotrices lo saben y por ello cada vez más abundan los espacios estilo boutique en los que el mismo cliente puede bucear en entre las entre las distintas posibilidades casi infinitas que ofrece la misma marca incluso más allá de su automóvil bueno algo así es es lo que ofrece la nueva launch tokyo que la compañía lamborghini acaba de estrenar en el exclusivo barrio de la capital japonesa ropo roponji que bueno como sabemos es un espacio similar al que la misma firma automotriz ya abierto en eeuu precisamente nueva york y que aparte de ser un lugar de encuentro en el que celebrar eventos y exposiciones también va a contar con un estudio ad persona que está encargado de hacer realidad la propuesta de personalización más especiales para para cualquiera de sus clientes incluyendo colores especiales revestimientos internos externos y otros diferentes detalles esta inauguración fue además la oportunidad perfecta para presentar un lamborghini aventador ese que es muy especial con un diseño bastante rompedor y llamativo obra de un estilista de detalla mundial cuyo nombre es yohi yamamoto como sabemos se trata de una máquina única que este este diseñador utilizó como una especie de lienzo en el que pintar bueno así este mismo aventador este mismo aventador destaca por sus trazos rojo y blanco que bueno además esos son los colores de la bandera de japón actuando como como constra como constra no como contraste encima de un fondo negro en el que también hay espacio para puntos rojo y símbolos en japonés bueno una combinación rematada con la firma yamamoto que seguro habrá atrapado la mirada de cualquier de cada de cada invitado a la inauguración de este nuevo espacio lamborghini en tokio bueno el mismo esquema también se traslada al interior de este de este automóvil super deportivo italiano que destaca sobre todo por la gran cantidad de texto presente en algunas zonas de su tapicería como los respaldos en los asientos el salpicadero o la zona alta de los revestimientos de las puertas el modelo pasó de los bocetos a la realidad de la mano de lamborghini centro style que bueno como sabemos el jefe diseño de la compañía con domicilio en santa gata boloñese mit mitja vorkert que conoció a yamamoto en la semana de la moda de parís el el mes reciente de enero de este año 2020 bueno junto con este particular one off de diseño lamborghini también presentó una nueva colección de ropa en colaboración con este diseñador japonés compuesta por un polerón con capucha un mod coat y una bomber y con esto me despido adiós camifara chao chau